Música Elegir plantas de hojas que combinen el color rosa y el verde puede ser todo un acierto en la decoración del hogar. También son perfectas para alegrar tu colección de plantas de interior y romper con la monotonía cromática. Funcionan como un aromatizante natural, mejoran el estado de ánimo y llenan de color y vida a nuestro hogar. Estamos acostumbrados a jugar con los infinitos tonos de verde que nos ofrece la naturaleza a la hora de decorar con plantas. Y aunque podemos encontrar algunas plantas en tonalidades moradas o un poco azules, estas plantas con tonos rosas serán tus nuevas favoritas a la hora de decorar tus espacios. Número 1. Galatea Ornata Es una planta de interior muy decorativa. Posee un hermoso patrón de rayas rosas que destacan sobre sus hermosas hojas color verde oscuro. Sin duda, esta planta será una gran elección para decorar cualquier habitación por su belleza y elegancia. En principio, no es una planta fácil. Por ello, no se considera la mejor opción para principiantes. Número 2. Galatea Rociopicta Los numerosos híbridos de Galatea Rociopicta presentan hojas con diferentes tonalidades rosadas, verdes y púrpuras, cada cual más increíble. Esta planta aportará un colorido único a cualquier estancia de tu hogar. Al igual que la Galatea Ornata, no es una buena elección para novatos de las plantas de interior. Número 3. Tradescantia espatacia Es una planta muy adaptable y fácil para principiantes. Posee unas tonalidades verdes, blancas y rosadas que le confieren un gran valor ornamental. En interiores, prosperará fácilmente si le proporcionamos suficiente luz indirecta. Número 4. Astilbe Rosa Esta planta de origen asiático cuenta con varios colores como blanco, rojo y el famoso rosapalo. Puede considerarse una planta generosa con hojas de color verde oscuro y flores coloridas que llaman la atención porque tienen forma de plumero. Es conocida como barba de la cabra y ispirea falso. En buenas condiciones puede llegar a medir un poco más de un metro de altura con 20 centímetros de ancho. Estas florecen abundantemente en verano y cuando llegue el invierno se secan quedando como varillas. La buena noticia es que si pone sus flores en agua, duran más tiempo. Número 5. Hipoestés Es un género de plantas con flores pertenecientes a la familia Acanthaceae. Estas plantas son representativas por sus hojas manchadas y molteadas que vienen en blanco, rosa o rojo. Pueden llegar a alcanzar hasta un metro de altura en su hábitat natural, pero cuando se cultivan en interiores tienden a ser más pequeñas y compactas, por lo que funcionan bien en terrarios o macetas. Con una serie de cuidados sencillos como un espacio bien iluminado sin necesidad de la luz directa y mantener húmeda la tierra, tendrás una planta rosa para ambientar tu espacio. Número 6. Sado del Japón, Pilarika El sado del Japón es una planta suculenta de porte rastrero o colgante que no suele superar los 30 centímetros de longitud. Las flores surgen de corimbos terminales de unos 7 centímetros de diámetro y son pequeñas, de color rosa claro y forma de estrella. Florecen en otoño y es originaria de Japón. El cuidado de esta planta es muy sencillo, simplemente recuerda regarla regularmente y mantenerla en un lugar con abundante luz. Número 7. Begonia Rex Es originaria de Asia, son hierbas que alcanzan un tamaño de 40 centímetros de altura. Sin duda, la Begonia Rex es la reina de las plantas de interior. Esta planta es caracterizada por sus enormes hojas pintadas en diversas tonalidades. Al tener una gran variedad, tanto en los colores como en la forma, es una planta ideal para colocar en jardines, terrazas e incluso en interiores y darle un aumento increíble a la decoración. Para su cuidado, necesitan luz solar brillante e indirecta para que sus hojas se mantengan lo más coloridas posible. Riegalas en cuanto la tierra comience a secarse. Número 8. Jacinto Rosa Es originario de la región mediterránea y África meridional. Es una planta muy conocida y utilizada para la decoración de jardines e interiores. Además de hermosos, su aroma es otro de los mayores atractivos de los jacintos. Se pueden plantar en una maceta o tener directamente uno de sus bulbos en un recipiente con agua. El jacinto es una planta muy necesitada de cuidados, dependiendo de la época del año, necesita un tipo de cuidado u otro. Si esto es así, tus bulbos florecerán en primavera. Número 9. Caladium bicolor Hay unas mil variaciones de caladium bicolor. Es originaria de Sudamérica. Como planta de interior, en los países de clima muy cálido y con atmósfera rica en humedad, pueden vivir al aire libre en galerías. Muchas tienen patrones con centros rosados o veteados y cada uno de sus tallos tiene una hoja grande en forma de corazón al final. Es fácil de cuidar, necesita sol parcial o filtrado y mantener la tierra húmeda para estar contenta. Es una bonita planta que garantiza aportar color a las zonas sombreadas de cualquier espacio. Número 10. Drasena rosa o muñeca Es nativa de la Asia tropical del sudeste, noroeste de Australia, el océano Índico y partes de Polinesia. Es una planta leñosa con crecimiento hasta 4 metros de altura. Esta hermosa planta tropical es perfecta para jardines y espacios abiertos, ya que sus tallos pueden llegar a alcanzar los 3 metros de altura. Para sobrevivir, necesita estar en un lugar iluminado y ser regado dos veces a la semana, según los expertos. No necesita poda, pero si la planta pierde muchas hojas, podemos recortarlas a unos 30 centímetros de la base para que rebrote. Número 11. Sebrina Comúnmente vendida como planta de interior. También se utiliza como cobertura de suelo. La cebrina es una planta colgante de la familia de las suculentas. Se utiliza como planta de interior o de terraza en macetas colgantes o en una ventana y como planta de cubridora al pie de árboles y arbustos. La cebrina prospera bien en exposiciones de semisombra o muy iluminadas, pero sin sol directo y con temperaturas altas. No le conviene que el termómetro baje de los 15 grados. La cebrina prospera bien en exposiciones de semisombra o muy iluminadas, pero sin sol directo y con temperaturas altas. La cebrina prospera bien en exposiciones de semisombra o muy iluminadas, pero sin sol directo y con temperaturas altas.